Hola queridos amigos, de Entre Puntos. Amigos, hoy nos acompaña una profesional dominicana del mundo de la danza, una destacada bailarina dominicana que se inició desde muy joven en los escenarios y hoy ocupa la Dirección General de Bellas Artes. Ella es graduada en Pedagogía de la Danza con una maestría en Artes Escénicas de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Nuestra invitada es la bailarina Marinela Sallén, una de las primeras bailarinas fundadoras del Ballet Clásico Nacional, hoy Ballet Nacional Dominicano, que también fue su directora entre el 2008 y el 2013. También dirigió la Escuela Nacional de Danza. Por su trayectoria artística en el desarrollo de la danza, Marielena Marinela Sallén ha recibido importantes galardones y reconocimientos otorgados por distintas organizaciones, entre ellas el Ministerio de Educación, la Escuela Nacional de Danza, el Ballet Clásico Nacional, el Ministerio de Cultura y muchos otros, todo por su valiosa contribución al desarrollo y la promoción del arte y la cultura. Marinela ha vivido muchos y distintos momentos durante su carrera como bailarina, como profesora, y ahora se le añade una nueva responsabilidad como directora de Bellas Artes, que, amigos, Bellas Artes es como un universo con muchas ramificaciones, a veces más de lo que uno se imagina. Marinela Sallén, bienvenida a Entre Puntos. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias por esa introducción tan bella, ¿no? Me emociona mucho cuando lo escucho, esa trayectoria recorrida y finalmente creo que coronada con esta Dirección General de Bellas Artes. Yo creo que ha sido como un broche, ¿verdad? Para tu carrera. Sí, así mismo. Y realmente tengo que darle las gracias por ese reconocimiento, tanto al presidente como a la ministra, Milagro Germán, quienes me han confiado, como tú dices, ese máximo compromiso con las artes. Indudablemente es un reto, porque la Dirección General de Bellas Artes es más que ese edificio que vemos en la independencia con Máximo Gómez, ese magnífico, imponente edificación, pero es mucho más que eso. Sí, sí, mucho más. Y eso es una de las empresas que nos hemos propuesto, es visibilizar lo que realmente es Bellas Artes, porque la mayoría de las personas, y realmente la mayoría de las personas, eso es así, piensan que Bellas Artes se circunscribe, se circunscribe a ese magnífico palacio, como tú dices, en el clásico hecho en el 56, pero Bellas Artes se originó desde el 1940 como tal. Bellas Artes es enorme, tiene dos áreas misionales, una es la formación artística especializada, en la cual tiene cinco escuelas nacionales, que están aquí en el Santo Domingo, 14 escuelas regionales a nivel nacional, y 21 academias de música, más todo el personal administrativo que tiene que apoyar todas esas gestiones, o sea que tenemos una nómina de aproximadamente de 938 personas, es muy grande, es la institución de mayor trabajo y labores que tiene el Ministerio de Cultura. Es como yo decía, es un pequeño universo. Es un pequeño universo. Porque es que tiene tantas ramificaciones, y yo creo que por eso, además de que tú eres una persona con una historia tan plena, personalmente, pero además este broche que le ha puesto a tu carrera a ser directora de Bellas Artes, yo quiero como que tú hables, que tú digas lo que es, porque es lo que estábamos diciendo, no se conoce todo lo que abarca, y todos los artistas que toca y que podría tocar de conocerlo, de manera que vamos a hablar durante todo este programa de eso, de los retos de Bellas Artes, de lo que tú pretendes, tú que has estado inmiscuida en Bellas Artes desde antes, porque esa es tu grandeza también, que no solamente tu historia como bailarina te vincula a las artes, sino como docente, como profesora, y como hacedora, componedora de un currículum, porque has trabajado también en todo esto, lo que es el currículum de los artistas, pero primero, antes de hablar de Bellas Artes, vamos a hablar del artista, vamos a hablar de Marinela Sallén, que es como todos los conocemos, yo creo que a Marinela, no sé si los más jovencitos, pero ya los que no somos tan jovencitos, yo creo que todo el mundo sabe quién es, son de estas personas que a fuerza de verlas en los lugares, en la actuación, se vuelven como familia, familia, entonces, tienen una responsabilidad doble, porque uno se va volviendo un poco como la cara, de lo que somos los dominicanos, entonces, tienes una doble responsabilidad, cuando nace el artista, cuáles son esos primeros recuerdos que tienes, de tú como artista, cuando te decides, cuando comienzas a bailar, pero háblame de esa niña que tiene ese sueño. Sí, es una larga historia, pero, como yo digo, yo no encontré el ballet, o no la danza, la danza me encontró a mí, a mí simplemente me pusieron, como ponen a toda niña, sobre todo, en una escuela de ballet, la maestra Magda Corbe, que después se convirtió, no solamente en mi maestra, sino en una guía de vida, y tan pronto yo puse las manitas, en esa barrita, pues, sabía que por ahí iba mi camino en la vida, finalmente fui creciendo, creciendo, fui desarrollando talentos, me fui destacando, y ya cuando tenía que definirme, porque ya iba a graduarme del colegio, ya tenía que definir mi profesión, pues, mi padre se sentó conmigo, y me dijo, bueno, a ver, ahora, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a planificar tu futuro, todo eso, y yo exactamente le dije así, así como estoy sentada, le dije, bueno, sí, voy a ser bailarina. O sea, que ya estabas decidida. Sí, y en ese momento, aquí no había nada, no había ni ballet nacional, ni escuela nacional. Y él no te dijo, ¿y de qué vas a vivir? Eso, fueron exactamente sus palabras, ¿y de qué vas a vivir? Porque yo te voy a dar una educación, pero yo no te voy a mantener. Toda la vida. Toda la vida, tú tienes que trabajar. Entonces, yo le dije, bueno, no sé cómo, pero lo haré, y así ha sido. Tenías 17, 18 años. Sí, 16 años, sí, 17. Entonces, él, como profesional, él era químico, siempre me inculcó ese sentido de excelencia. Me dijo, bueno, si tú has decidido que voy a ser bailarina, pues entonces tendrás que ser la mejor bailarina. Y entonces, ahí ya enrumbamos otro perfil, ¿no? Más serio, me fui fuera a los Estados Unidos, estuve en Venezuela, regresé, y ya cuando regresé, pues entonces, ese grupo de Magda Corbeck, la Helena Ramírez, se unió para lo que es hoy en día el ballet nacional dominicano. Si quieres, te digo los números, me van a delatar, porque fue en el 1981, a raíz de las hermanas Mirabal, que eso fue un gran ballet que se hizo en el Teatro Nacional y la sociedad se volcó sobre ese ballet. Creo que en ese momento el Estado se sensibilizó de la necesidad de una compañía profesional y se formó en el 1981, enero del 1981, el ballet clásico nacional, que luego se convierte en ballet nacional dominicano. De ahí, bueno, pues fui su, una de las bailarinas principales durante muchos años, hasta el 89. Después un grupo de nosotros nos dimos cuenta de que realmente le faltaba la cantera a esas compañías. Bueno, no solamente fue el ballet nacional, fue el ballet folclórico también que se formó en esa época con el maestro Freddy que Lizardo a la cabeza. Y Eduardo Villanueva fue el del ballet nacional. Entonces, nos dimos cuenta que para realmente profesionalizar el ballet teníamos que buscar una escuela que formara efectivamente mentor y de ahí el nacimiento de la Escuela Nacional de Danza. O sea, que yo pude ser fundadora del ballet nacional dominicano y más tarde, ya cuando mis años me fueron indicando, fui fundadora de la Escuela Nacional de Danza y tuve la oportunidad también, gracias a Dios, de dirigir ambas instituciones. El ballet nacional dominicano lo dirigí durante 5 años y la Escuela Nacional durante 10. Wow. Llevas la vida en 10 años. Durante 10 años. Y por lo que yo, es por eso que yo me considero una hija de Bellas Artes. Además, te voy a dar un detalle. Esa oficina donde está el despacho del director o directora de Bellas Artes fueron los salones de la maestra Magda Cordy. O sea, que está lleno de recuerdos. O sea, que a mí hasta se me ahogan los ojos cada vez que yo pienso eso porque es como un ciclo de vida, ¿no? Que vuelve a su lugar. Entonces, realmente me siento muy contenta, muy agradecida porque en la vida uno tiene que ser agradecido ante todo. Ante Dios, primero, que me ha permitido vivir de lo que realmente me apasiona a través de trabajo y compromiso, pero lo asumo con mucha satisfacción. Y desde todos los planos has estado. Exacto, sí. Entonces, pues, conozco bien todos esos movimientos artísticos y soy de ellos, o sea, soy parte de los artistas de Bellas Artes. Marinela, tú que has estado por tu propia historia en mis cuidadas desde pequeñita, ¿a qué edad comenzaste el ballet? Los ocho años. Desde los ocho años has estado involucrada. ¿Qué tiene que ofrecer una escuela de danza para que el niño se quede, se sienta acogido y cómo le sirve a un niño la concentración, la constancia, el esmero, el desarrollo de la fuerza, la perseverancia? ¿Cómo le sirve a un niño que quizás ni siquiera se va a dedicar al baile todo este entrenamiento? Pero tú lo acabas de decir ahí, lo has descrito de la mejor manera posible. Es que, fíjate, que la educación formal se está asistiendo de la educación artística, porque la educación artística, tú no solamente aprendes la técnica. Yo te puedo hablar de los años que yo estuve en la Escuela Nacional de Danza. Nosotros no solamente nos preocupábamos porque fueran buenos bailarines, nos preocupábamos porque fueran mejores seres humanos en todo el sentido de la palabra. Si esos muchachos no eran comprometidos, muchachos y muchachas, comprometidos, responsables, respetuosos, que son parte de los valores de la Escuela Nacional de Danza, no se graduaban. Entonces, el arte, el arte es muy honesto. Tú no puedes sacar un chivo tú no puedes salir a bailar si tú no cogiste tu clase de bailar o si tú no hiciste tus ejercicios de piano. O sea, simplemente es así. La perseverancia, el esfuerzo que tantas faltas nos hace ahora a estos jóvenes que están en lo que les gusta la inmediatez, delete rápidamente y cambios. y sin embargo, el arte va en el contrasentido y lo llena de valores. Sin embargo, no hay menos jóvenes en el arte. Lo contrario de lo que pensaríamos por esa, que son más dados, la juventud actualmente es más dada la inmediatez. Culpa de esto son las mismas tecnologías que todos tenemos demasiado rápido. Claro, sí, sí. Hay más o menos jóvenes en el arte. No, se mantiene. Se mantiene, yo diría que se mantiene. Tú no puedes ir contra tu vocación y eso es por vocación. O sea, un niño, niña o joven que descubra esa vocación. Es lo que yo te digo, a mí la danza me encontró y eso es lo que pasa. Fíjate, es una buena conclusión, Marinela, saber que el arte es una vocación y que aparte de lo rápido quizás que esté la vida o que la tecnología nos influya en nosotros para pues para querer tener resultados rápidos como quiera lo que llevamos dentro es más fuerte. Totalmente, mucho más fuerte porque no te puedo decir a ti lo que me guió a mí a decirle con tanta propiedad a mi padre en ese momento que era un hombre de aquella época, ¿no? Catedrático, químico, que lo que quería era que yo estudiara laboratorio. Imagínate tú decirle, no, yo voy a ser bailarina. Y al cabo del tiempo cuando te vio triunfar, ¿qué te decía? Ah, no, él era el primero que iba y se sentaba a... ¡Bravo! Y yo con vergüenza porque yo siempre he sido un poco bajo perfil y él, mira, ahí en ese auditorio, ¡Bravo! Yo, ay, ese es mi papá. Marinela, la bailarina, el bailarín, además de todo eso que yo dije de la constancia, de la perseverancia que me imagino que debe tener, pero yo creo que en todo se necesita, pero aquí hay un esfuerzo físico y un agotamiento que va más allá del agotamiento intelectual que no es que ustedes no lo tengan porque también tienen que, también se cansan intelectual y emocionalmente, pero físicamente las bailarinas que se le cortan los pies, que se le entierran las uñas, esa parte, ¿cómo se maneja? Sí, bueno, eso es parte del crecimiento humano, humano, porque uno enfrenta, por ejemplo, el umbral del dolor del bailarín o bailarina es muy alto, nosotros trabajamos con el cuerpo, nuestro instrumento es el cuerpo, entonces somos, tenemos una dualidad porque somos atleta de alto rendimiento, o sea, un bailarín tiene que ser un atleta de alto rendimiento, pero además de eso es un artista, o sea, porque tú no te puedes sentar ahí, pararte en un escenario y simplemente moverte, tú tienes que moverte con el alma, entonces es doble trabajo, pero sí es duro, nosotros en ese adolescente siempre teníamos esos pies muy mayugados, perdíamos las uñas, no sale juanete, se te tuerce un tobillo, o sea, es físicamente muy demandante. ¿En algún momento estuviste bailando y recuerdas un momento de algún dolor, de algún quiebre de un músculo, de un hueso y que tuvieras que seguir bailando? Sí, oh sí, muchas veces. Muchas veces. Sí, muchas veces, yo sufría, porque uno, imagínate, se llama algo aquí en la tibia, entonces se iba haciendo unas fracturas y por momentos en mitad de la danza eso te dolía, o sea, te molestaba, pero ya cuando tú estás ahí en el escenario y tú intercambias esa energía, porque es un intercambio de energía con ese público, las cosas tienen otro color. ¿Qué tú sientes cuando bailabas? Tú tienes el guión en la cabeza, simplemente te pierdes y el ambiente y la música te absorbe, piensas en el público, ¿qué es lo que piensa un bailarín en escena? Mira, uno de los grandes maestros dice que tú tienes que adquirir una gran técnica para tú salir al escenario. Ahora, una vez tú sales al escenario, ya tienes que olvidar parte de la técnica, o sea, tú no puedes estar pensando que si me va a salir, si no me va a salir, si me paro, si no me paro, si me duele, si no me duele, no. Entonces, se establece, inclusive hay veces que tú dices, bueno, fue mejor hoy y tú sientes, se establece una energía que tú emanas, ¿no? Dependiendo del personaje que tú hagas, eso es así, o sea, si tú, por ejemplo, cuando hicimos las hermanas Mirabales, eso fue una experiencia, inolvidable, o sea, pues nosotros realmente nos convertimos en las hermanas Mirabales, eso fue una etapa de la vida que las otras dos eran Lourdes Ramírez, Yuyu y Mercedes Morales, y Miriam era el que hacía la parte que representaba Trujillo, eso fue una experiencia y no, bueno, al día de hoy, eso fue como un antes y un después, porque es una historia muy contemporánea para nosotros, nosotros fuimos a Ojo de Agua, nos hicimos, reconocimos toda la historia, entonces, claro, cuando salimos de ese escenario, ¿ya se sentían las hermanas Mirabales? No, 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 y ese final con el desborde del público, eso fue, bueno, todos acabamos llorando, ya tú sabes, pero depende mucho de, sí, por ejemplo, a mí siempre me buscaban para las partes líricas, si era el lago de los cines, me buscaban para el cisne blanco, porque yo era una bailarina más lírica, más suave, más, entonces, sufría, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Actuabas muy bien. Actuabas muy bien, yo me acuerdo que ya mis hijos me veían, me llegaron a ver bailar y me preguntaban, mami, ¿por qué tú sufres tanto? ¿Y por qué tú sufres tanto en esa edad? Y yo, bueno, ¿qué te digo? Qué gracioso, ellos lo sentían. Sí, 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 sí. ¿Y cuando tuviste tus hijos, entonces, interrumpiste el baile, cómo pasó? Bueno, naturalmente, eso es algo que le pasa a la bailarina, sobre todo al género femenino, porque no pasa al género masculino, cuando tú puedes bailar hasta un punto, quizás dos meses, como mucho, tres meses, y con cuidado, pero ya llega un momento en que no puedes y si te hacen cesárea, pues el tiempo es más largo. para recuperar. Entonces, ya después que la bailarina, no necesariamente, pero en mi caso, después que uno tiene ya los hijos, pues ya yo comencé a pensar en otro tipo de canalización de ese arte, ahí fue que me dediqué más a la enseñanza, o sea, yo me volqué, ya estaba fundada la Escuela Nacional de Danza y ya entonces me volqué hacia la enseñanza. ¿Tú crees, Marinela, que el bailarín, la bailarina, tiene una personalidad, un temperamento distinto, cuáles son las cualidades? Hablamos ya de los valores que tiene que tener, pero ¿cómo es? ¿Es más libre? ¿Es más estructurado? ¿Cómo es un bailarín? Bueno, ¿cómo te digo? El bailarín es un artista, es un artista y por tanto tiene siempre esos deseos de libertad, tiene otra perspectiva, la vida la ve de otra manera, con otra estética inclusive, pero el bailarín tiene que ser muy estructurado, muy disciplinado, hasta en su alimentación, o sea, no es una forma de vida. No es como estos pintores que se dedican a la bohemia, no puede, no puede, no puede, tienen que comer, dormir, porque si no, no va a llegar muy lejos. Exactamente, la pintura es algo muy individual. Y que tú pintas cuando tú quieres. Exacto, si tú te levantas, yo le hago a un pintor, le pregunto, te digo, ¿cómo tú pintas? Y dice, no, bueno, me levanto, pongo el lienzo y empiezo a hacerlo. Mira lo distinto que son esas dos disciplinas, y las dos son una expresión artística de lo que tú eres dentro, pero también el bailarín baila en conjunto, también eso influye. Ese es otro. Es un equipo. Es un equipo de trabajo, así mismo es, es un equipo de trabajo, por eso es que parte de los valores de un bailarín o bailarina es la solidaridad, el compañerismo, o sea, y hay momentos en que se te lastima una compañera y tú tienes que salir a bailar. así en sensaciones de horas, con suerte, si no se lastima durante el espectáculo. Y eso también te hace más preparada, Marinela, a dirigir Bellas Artes, porque estás acostumbrada a trabajar en equipo, claro, y ahí tú manejas un equipo que es un tinglado. Yo digo que el director, el director general es como una muñeca y todos los demás son tus dedos, tus tentáculos. Sí, sí, sí. Y como te decía, porque yo hablé sobre el área misional de Bellas Artes, volviendo a Bellas Artes, de la formación artística, es una de sus áreas, pero hay otra de sus áreas misionales que es la difusión y gestión, que tiene nueve compañías, Vale Nacional, Vale Contemporáneo, Vale Folclórico, el Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica, los Líricos, la Compañía de Teatro, la Compañía Nacional Juvenil y el Teatro Rodante. ¿Estos están tanto en Santo Domingo como en el interior? No, todos están en Santo Domingo. Estos están aquí. Las compañías... ¿Y son cuántas? Nueve. Nueve. ¿Y estas tienen espectáculos que generan por ellas mismas y también pueden ser contratadas? Sí, ¿cómo funciona? También. O sea, nosotros nos solicitan mucho instituciones gubernamentales o instituciones privadas. Por ejemplo, una de las más solicitadas, por supuesto, es el ballet folclórico. Sí. Pero también el contemporáneo, los líricos, que yo solicito cada rato. Sí. Para el museo. Claro que sí. Ahora, hay una programación anual de ellos mismos, que es lo que se presenta, ¿no? en el presupuesto y su programación del año completo. Y entonces, eso es lo que va con sus temporadas. Pero, igual, se pueden presentar las diferentes opciones de ellos presentarse en cualquier otro sitio, siempre que tengamos el debido tiempo para ellos programar su repertorio. Marinela, ¿y una institución privada puede utilizar estos servicios? Entonces, ¿tendría un costo? Claro que sí. Por supuesto. Que me imagino que no será tan caro como un costo privado. porque lo que se hace es que se le exige las condiciones con las que necesitan presentarse porque son compañías de alta gama. O sea, las compañías de Bellas Artes y las escuelas de Bellas Artes son... Mira, nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de que en nuestro país exista un sistema de Bellas Artes como el que tenemos. Es un sistema público. Las escuelas son públicas. Los alumnos no pagan un centavo. ¡Wow! Y tienen los mejores maestros y nosotros tenemos los mejores resultados. Marinela, pero los ballet sí se pagan porque yo me acuerdo que... El ballet. El ballet, por ejemplo, uno paga cuando pone una niña en ballet. Tú dices que... No, pero cuando uno va a ver el espectáculo. Ah, no, no, no. Cuando tú escribes una niña en ballet. No, no, no. En esa Escuela Nacional de Danza. Ah, en la Escuela Nacional de Danza. No, si tú la llevas a una escuela privada, sí. Y esas escuelas, por ejemplo, la de Clare Elena Ramírez, la de Magda Corber, antes se pagaban. Sí, pero muy poca cosa, pero a nosotros nos becaron. por buenas. Sí, sí, porque la verdad... Ustedes pasaron a ser la misma escuela. Sí. Esa esencia de la escuela eran ustedes. ¿El qué? Tú dices. la esencia de la escuela eran ustedes. Sí, la técnica de enseñanza. No, Marianela, ustedes eran la escuela como bailarinas. ¿Quiénes eran la escuela? ¿Ustedes? Ese grupo. Ah, sí, sí. ¿Ese grupo? Había que ver Carlos obligado. Sí, lo que pasa es que el grupo de... Había un grupo con la Adán y había un grupo con Clare Elena. Sí, sí. Entonces, nosotros estábamos abajo en ese momento en Bellas Artes, en el salón, en el despacho que es ahora el despacho de la dirección y Clare Elena estaba en el segundo piso. Sí. Entonces, nosotros los veíamos pasar. Nosotros éramos como... Y ahí estaba Carlos. Ahí fue que yo conocí a Carlos. Y Eduardo, ¿entonces dónde estaba en esa época? Con Clare Elena. Con Clara. ¿Y Carlos? Con su mamá. Con los dos, exacto. con su mamá. Y entonces estaba también Mary Lloyd, y Yuyu con Clare Elena. Yo estaba abajo con... ¿Y no se mezclaban los dos grupos? Después. Después, yo me acuerdo de haberlo visto. Hicimos un primer intento que fue el ballet de Bellas Artes y así continuamos. Después hicimos ballet clásico dominicano que de ahí fue que surgió el ballet nacional dominicano de esos dos grupos. El grupo de Magda Corbett y el grupo de Clarinas Ramírez. Vámonos a la pausa, Marinela, y volvemos con más historia de la danza y de esta artista Marinela Sayen. Volvemos. ¡Suscríbete! 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 Amigos, Marinela Sayen es la directora general de Bellas Artes en este momento. Como decimos, es un broche que viene a colocarse en su carrera, una larga carrera de muchos éxitos y ocupando, yo diría que casi todas las posiciones respecto a lo que ella escogió que fue bailar, ser artista de la danza. Marinela, yo me imagino que cuando te nombraron en Bellas Artes tú tenías más o menos una idea de qué hacer porque como decimos, eres una alumna de Bellas Artes y además estuviste vinculada casi toda la vida, incluso participaste en modificaciones curriculares y todo eso. De manera que tenías una idea bastante cercana a lo que estaba pasando y hay dentro. Sin embargo, no es lo mismo estar dentro. No. Entonces tenías una idea, luego entras, ves lo que hay y ya tienes otra idea, me imagino. Entonces, al cabo de unos meses que han pasado, ¿podrías enumerar retos que tengas? Que digas, bueno, yo quiero hacer tal y tales cosas durante esta gestión. Claro. Ya, como tú dices, es un poco el panorama más claro porque por más que uno conozca y como viví las dos partes, la dirección de una compañía de difusión y la dirección de una escuela nacional. pero cuando tú llegas ahí y no es solamente la dirección de una escuela nacional ni la dirección de una compañía sino la dirección de todas las escuelas que son muchas y de diferentes disciplinas, cada una con sus necesidades y las compañías también. O sea, ya no estamos hablando de una sola compañía. entonces ya de pasados unos meses y reforzado cosas que yo sentía que había que reforzar como la parte administrativa. Ahora, lo más importante en estos momentos es la reapertura de la sala Máximo Aviles Blonda y el restablecimiento de la climatización de todo el Palacio de Bellas Anas que ya estamos muy cerca. Ya voy a poner una fecha en noviembre si ya estará el aire instalado según el cronograma establecido. Eso no es una ley absoluta. Claro, pueden pasar cosas. Pero este año estará entonces. Si no noviembre y diciembre. Exacto, si no noviembre y diciembre. Entonces ya eso quitado esa parte que es una realmente aunque el Palacio no lo es todo pero sí es una gran parte y donde están las oficinas administrativas. Es muy representativo además. Muy, claro. Es un ícono. Sí, 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 sí. Es además uno de los monumentos declarados monumentos de la humanidad por UNESCO. O sea, es una pieza clave para... Tenemos que cuidarla. Sí, sí, sí. Entonces ya entonces podemos establecer una línea más fuerte y más clara pero de todas maneras siempre he tenido desde que asumí la dirección de que Bellas Artes hay que visibilizarlo. Bellas Artes el pueblo dominicano tiene que saber que tiene un Bellas Artes y tiene que apreciarlo. Se queda mucho en Santo Domingo. Tenemos que salir a las provincias. Y tenemos teatros bellísimos también en el interior. Yo, por ejemplo, fui hace uno o dos años al de San Juan y me pareció espectacular. En San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Bellísimo. Entonces a veces no conocemos y las poblaciones lo reclaman, tienen derecho. Y si tenemos ya las edificaciones y también tenemos las compañías o algo tenemos ahí porque veo... Sí, 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 sí. Pero porque además de toda esa... de la parte formativa y de la difusión, tenemos salas. Exacto. O sea, la Sala Máxima de Avilés Blonda, la Manol Rueda, la Dramática en Santo Domingo. En el interior, San Juan de la Maguana tiene una sala, Bonao tiene una sala, Cotui tiene una pequeña sala. O sea que tenemos que visitar. Todo eso es lo que tenemos en mente, ¿no? Pero el año próximo entonces tendremos ya esas obras que a veces nos acostumbra a Bellas Artes que podamos visitar esas salas y tener... ¿Sí? Sí, sí. Está en calendario. Está en el PON, el Plan Andal. Sí, sí, sí. Ya estamos en programación. Tú conoces la Sala Manuel Rueda que es la que está en el edificio de las escuelas de Bellas Artes. Sí. Muy buena sala, pero tú sabes que Bellas Artes es la sala. Es verdad, es verdad. Es la representación de Bellas Artes. Es una sala bellísima además con una acústica envidiable. Es que coge muchas personas. Sí, entonces el 21 de noviembre tenemos, es una preapertura porque no podemos decir que va a haber una apertura oficial hasta tanto esa climatización no esté realmente... Pero sí tenemos un concierto auspiciado por Sinfonía y el Centro Cultural de España y la Embajada de España. Qué bueno. O sea que ese 21 de noviembre sí lo tenemos ahí porque además es un compromiso internacional. Pero la apertura oficial será en diciembre ya con las propias compañías que será anunciado más. O sea que tendremos actividades en diciembre en Bellas Artes. Sí, sí, sí. Si Dios quiere. Lo podemos poner en el calendario. Lo podemos poner en el calendario, sí. Qué bueno, tentativamente todavía, pero eso va. Sí, tenemos Navidad en Bellas Artes que estamos... Cruzando los dedos. Cruzando los dedos porque sea... Para que así sea. Pero ya estoy segura que sí, que estamos ya en ese plan. Sí. Hemos recibido, por supuesto, un apoyo tanto de la Presidencia como del Ministerio de Cultura en el aspecto de la compra de ese aire acondicionado. Es muy complicado, ha sido un aire que va a ser sustituido, un aire enorme. ¿Enorme? ¿Por qué es enorme? Ese aire suple el aire de todo Bellas Artes porque es el sistema. Entonces, ese aire acondicionado hubo que mandarlo a hacer. Eso no es que tú vas a salir al mercado a comprar un aire acondicionado. ¡Wow! Mandarlo a hacer en los Estados Unidos. Esos equipos están llegando, porque ya nos llegaron las manejadoras, están llegando por barco. O sea, que no, que es un proceso. ¿Cómo anda Bellas Artes de dinero? Porque sabemos que esto va muy lejos de ser autosustentable. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Tú sabes que Bellas Artes se desconcentró, lo que significa que maneja financieramente su propio, o sea, tiene el manejo de su propio presupuesto. Y estamos trabajando porque en el momento de la desconcentración, parte, gran parte del presupuesto está destinado a la nómina. Como casi en todos los lugares. Y entonces, sí, exacto. Entonces, necesitamos presupuesto para los gastos operativos. Tú tienes que poner a funcionar esas compañías, llevarlas al interior. Claro, porque para eso es Bellas Artes, no solamente para pagar nómina. La nómina se supone que es para que se pueda hacer esto. Exacto. Pero te voy a dar un dato que no lo he dicho, pero sí estamos trabajando en una fundación Amigos de Bellas Artes para que haya una contrapartida del sector privado. Muy bien. Ya tenemos personalidades muy importantes que están interesadas y que nos han dicho el sí. Entonces, eso está... Y vincular más a la sociedad que se complementa. Totalmente, claro. Porque esto es nuestro, pues, entonces, así debemos sentirlo y actuar en consecuencia. Y yo te voy a decir una cosa. Siendo un Estado como el que nosotros tenemos, el Estado hace su parte. O sea, porque tiene compañías, tiene maestros asalariados especializados que forman verdaderos profesionales del arte. Entonces, eso ya creo que hemos sensibilizado un grupo de personas que nos van a hacer en esa contrapartida, nos van a ayudar en ese tipo de programas. Fíjate, Marinela, justamente estaba yo hace unos días en la inauguración del Museo Horacio Vázquez en tamborines. Y el presidente hablaba de cómo, de la importancia que tienen que nuestros jóvenes vean esta casa modesta del presidente Horacio Vázquez y su esposa, doña Trina de Moya, y conozcan no solamente nuestra historia, sino que también hubo funcionarios que no les interesaba enriquecerse más allá de dejar una estela. Y todo esto es importante. Y volvemos en el caso de Bellas Artes y por eso lo menciono, de que la sociedad dominicana tiene que involucrarse en nuestras instituciones porque justamente el gobierno dominicano, además de la responsabilidad que tiene, pero también lo hace porque los dominicanos queremos, queremos estas instituciones. Entonces, no podemos dejarlos solos. Así es. Y es lo que te estoy diciendo, o sea, la herramienta, ¿cuál es nuestro mayor problema ahora? ¿O qué queremos? Hacer un mejor dominicano. Entonces, Bellas Artes puede ser un aliado enorme. enorme en ese sentido porque es que forma en valores, no solamente forma en arte y técnica, forma en valores. Entonces, estamos ahí para eso y yo pienso que la sociedad civil nos puede ayudar muchísimo porque a ellos les interesa tanto como a nosotros de que este país tenga mejores seres humanos sanos. Todos somos dominicanos. Todos somos dominicanos. El arte es algo mágico. De hecho, yo estuve con un tiempo bastante largo durante cuatro años colaborando con la institución salesiana de muchachos y muchachos con Don Bosco y recuerdo siempre como el padre Linares se sentía maravillado de ver estos niños que quizás no se concentraban en otra cosa o hasta eran violentos o tenían problemas de uno u otro tipo y cuando se descubría cuál era tu afinidad en el arte resultaba otra personalidad y esto es... Mira, yo soy testigo pero testigo porque esos 10 años como lo digo en muchos escenarios esos 10 años como directora de la Escuela Nacional de Danza no solamente fueron una experiencia artística eso fue una experiencia humana humana o sea realmente y yo cuando lo pienso mucho se me hagan los ojos porque mira yo he visto nosotros tenemos un proyecto que trabaja con los varones y como esos muchachos llegan sobre todo los varones que son los más acosados en la parte de la danza porque la hembra llega la lleva la madre como me llevaron a mí pero nunca se le ocurrió llevar a mi hermano por ejemplo pero los varones no entonces los varones luchan y como llegan entonces los que no los llevan bueno porque uno los busca uno tiene que buscar uno los tiene que salir a buscar porque ellos no llegan solo y cuando llegan solo ya llegan mayores hay tabú con esto mucho todavía 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 el siglo 21 muchísimo muchísimo tabú hay entonces ellos imagínate tú que salen con que si la mochila que si la malla o salen algunos con un violín porque son del conservatorio también o de la escuela elemental de música entonces se encuentran con unas una sociedad que no los ayuda al contrario y ellos luchan contra eso y se hacen te digo yo que es que lo veo como ellos llegan y como se van y como llegan y como se van bueno nosotros por ejemplo en los últimos lo que hemos hecho hicimos como un acuerdo con el uno de los bachilleratos de modalidad en arte del Fabio Mota y durante una durante seis meses los llevaron para que fueran adaptados y a ellos les gusta o sea se ven y se y pueden detectar esas vocaciones exactamente así es y le hacemos pero nosotros hicimos una charla hasta con los padres o sea primero y le hablamos de lo que era la escuela nacional de danza que se lo hacemos a todos los padres que llegan para que entiendan que no es una escuela donde el niño o la niña va a jugar que es una escuela que lo va a formar porque a veces ellos mismos no saben a dónde van y entonces cuando llegan los rigores y las exigencias entonces para que ellos comprendan y esos muchachos van descubriendo su talento y esos valores y te digo yo mira hay un grupo de varones que está por ejemplo te voy a decir nosotros tenemos ocho bailarines en el Rey de Jón de Madrid España wow que maravilla hay entre hembras y varones hay uno en Pensilvania hay otro estuvo mucho tiempo en Rumanía ahora está en los Estados Unidos o sea que wow es que mira yo te voy a hacer una anécdota de uno de ellos ellos después se fueron becados por el MESID para España y volvían de vez en cuando y uno de ellos me dijo mire usted sabe que profesora yo me voy a quedar usted se va a poner brava si yo me quedo digo no en algún momento tú regresarás y regresarás en algún momento claro y entonces me dice que mire yo hasta le tengo que bajar el radio él es ese de Jaina yo le tengo que bajar el radio es el radio mi mamá ya no cabe porque no puedo con la música ya no cabe ya no cabe aquí ya no cabe entonces realmente el arte le da otra perspectiva rompen con el círculo de la pobreza no solamente económico sino espiritual intelectual y espiritual así que es una herramienta maravillosa eso que me dijiste me hace pensar mucho que hasta le tengo que bajar el radio nosotros vivimos lamentablemente no digo todos pero en la república dominicana vivimos la cultura del ruido y la verdad es que a mí también me pasa y eso como que me obnubila un poco uno trabajando y las personas boceando ay Dios mío con una música sexista obviamente alta no quiere decir que uno hay canciones que no quisiera oírla a todo volumen porque verdad para todo hay un momento claro marina vámonos a otra pausa y volvemos enseguida si como no vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos queda poco tiempo. Marinela, el estado físico de las plantas, o sea, las plantas físicas de lo que componen todas las dependencias de Bellas Artes, ¿cómo se pueden mantener? Porque esto cuesta mucho dinero. El mismo Palacio de Bellas Artes es grande, es una estructura, como decimos, imponente y muy importante, pero mantener todo esto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo está esto puesto en el plan operativo anual? ¿Alcanza el dinero? Háblame un poco de esto para después irnos al interior. Sí. Bueno, como te expliqué, nosotros tenemos en una de las áreas misionales, es un departamento, se llama el Departamento de Educación y Formación Artística Especializada, que es la que realmente maneja toda esa parte y se le ha puesto mucha atención, porque está en el interior. Hemos recibido donaciones, por ejemplo, del banco de reservas en cuanto a mobiliario se refiere, computadoras, todo eso. Cada pueblo también hace su propia autogestión para ayudar un poco a Bellas Artes, entre el ayuntamiento, porque todo pueblo le interesa tener una escuela de Bellas Artes. Entonces, si se logra esa colaboración interinstitucional, pues es una gran cosa. Nosotros sí, claro que sí le ponemos atención y se pintan, todo sale del presupuesto de Bellas Artes, pero como tú comprenderás, son muchas y son muchas las necesidades de cada pueblo. Bueno, Bonao, por ejemplo, ha recibido donaciones privadas, donde se ha podido impermeabilizar, pintar, etc. Entonces, yo abogo mucho por ese apoyo. Es necesario. Es necesario. Es necesario porque es mucho. Marinela, ¿cuáles son las disciplinas que abarca Bellas Artes? Sí, abarca teatro, la música que tiene dos escuelas en Santo Domingo, la elemental, que es el nivel básico, y el conservatorio. Tenemos la escuela de artes plásticas, de artes visuales, y tenemos la Escuela Nacional de Danza. Cada una de esas escuelas son de esa sola disciplina. La Escuela Nacional de Danza, danza, elemental de música, música, conservatorio, música, artes plásticas, artes plásticas, teatro, teatro. Sin embargo, las regionales son multidisciplinarias. O sea, en Santiago, por ejemplo, tú puedes encontrar las cuatro disciplinas en una misma edificación, porque no tenemos ni la cantidad de recursos humanos que hay aquí, existe aquí en Santo Domingo. Eso es otra de las cosas que vamos a tratar de hacer, a desconcentrar un poco toda la actividad que tiene Bellas Artes aquí en Santo Domingo para concentrarnos más en el interior del país. Marinela, hablamos de los docentes. Los docentes, la calidad de los docentes, la preparación de los docentes, si salen de los mismos alumnos de Bellas Artes, problemas quizás con los docentes. Tenemos buenos. Esos, mira, la ventaja que tiene Bellas Artes y sus docentes es que los docentes son artistas. Entonces, los artistas son entregadísimos, comprometidos, muy comprometidos, y por eso Bellas Artes tiene el resultado que tiene. Porque realmente todos, o sea, el que es maestro de música es un apasionado de la música. Y se entrega a esos alumnos como si fueran sus hijos y los consideran, o sea, son parte de ellos. Eso es importantísimo. Una de las cosas más importantes y de mayor riqueza que tiene Bellas Artes son sus recursos humanos docentes. Y tenemos suficiente, no tenemos escasez. Bueno, tenemos suficiente para la ciudad. Hay que, sí hay en los pueblos, pero no es, o sea, no llenamos esos requisitos tanto así como aquí en Santo Domingo. ¿Se vive del arte, Marinila? Claro, yo he vivido del arte toda mi vida. Pero hay que ser bueno, eso es lo que pasa. Hay que ser bueno. Hay que ser bueno y dedicado. Como en todo, ¿verdad? Como en todo. Todo lo que tú haces en la vida tú tienes que ser apasionado. O sea, que los muchachos que les gusta el arte pueden tener la seguridad de que pueden vivir del arte igual que de cualquier otra profesión. Pero claro, y sobre todo ahora, que hay diferentes instituciones a las cuales pueden ir. Sobre todo tenemos ahora un Ministerio de Educación que tiene una modalidad en arte que requiere maestros especializados en arte. Nuestros egresados son los mejores elementos. O sea, que van a encontrar trabajo rápidamente ahí. Claro que sí, totalmente. Fantástico. Sí, sí, sí. Es un gran incentivo. Sí, 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 sí. Así que eso es así. Y van a vivir felices porque viven de lo que les gusta. Claro, no hay nada mejor que vivir de lo que uno le gusta. Pero sí tiene que comprometerse y trabajar. Marinela, en estos dos, tres minutos que nos quedan, yo quisiera alguna anécdota de la niña bailarina, de cuando tú comenzaste, de lo que sentiste, de si en algún momento quisiste no seguir, si en algún momento tuviste dualidad. Esa niña de ocho años que entró a donde la madame, cuando tú me dijiste, cuando puso sus manitas en las barras. Vamos a remontarnos un poquito a esa época. Eso fue, yo te voy a decir una cosa, la madame, como le decían, tuvo mucho que ver en mi pasión por la danza y mi amor por la vida. Uno de sus lemas siempre fue, la vida es bella. Cuando ella me veía a mí atribulada, agobiada, ella me decía, siempre me decía, la vida es bella. Y eso la verdad que lo que hizo fue que me fortaleció, luché mucho por ser lo que fui, aprecié todo lo que se me brindó, todas las oportunidades que me ha dado la vida. O sea, yo, como te digo, desde un principio tengo que darle gracias a Dios sobre todo, porque yo he vivido una vida muy plena y todo me lo ha puesto en mi camino a través del trabajo. Así mismo te doy las gracias a ti, que no te lo he dado. Yo estoy sentada aquí y digo, pero yo no le he dado la gracia a Mónica por haberme... Es mi misión visibilizar personas que han dado parte de su vida. Y como tú muy bien dices, qué lindo esto que estás diciendo, Marinela, de cómo, amigos, un profesor influye en un alumno. Oh, sí. Para mí mis profesores fueron tan importantes y mira cómo tú lo corroboras. Sí, sí. La actitud del profesor, lo que te dice, su ejemplo. Entonces necesitamos buenos profesores, profesores de corazón, que te influyan, que te den ánimo. Caramba, qué importante. Que amen su profesión, que amen su disciplina y que se lo transmitan al alumno. Eso quedará para siempre. Por eso yo en estos momentos soy directora de Bellas Artes, pero toda la vida seré maestra. Toda la vida. Porque de hecho también se puede ser maestra sin ser profesora. Ah, sí. Eso es así. Porque la vida es una escuela. Así mismo. La vida es una escuela. Y como decía la madame, Magda Corber, la vida es muy bella. La vida es bella. Muy bella. Y yo creo que depende de nosotros, de cada uno de nosotros, también que sea más o menos bella. Problemas siempre vamos a tener, ¿eh? Y escollo siempre los va a haber. Carinela, muchas gracias por compartir, no solamente este nuevo rol que tienes en Bellas Artes, sino parte de esas experiencias tan valiosas que forman tu propia vida. Sí, así. Así es. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y será hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, gracias por ver el video.